Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de cómo combinar ideas de looks para combinar un estampado, una prenda Y en esta ocasión os voy a dar ideas de cómo combinar el estampado de lunares Como el vestido que llevo ahora puesto, que es uno de los looks que voy a enseñar en el vídeo Y nada, es un estampado que ya sabéis que está súper en tendencia y que a mí me encanta Y que espero, y yo creo, que no va a desaparecer nunca, por lo menos por lo pronto Y nada, que espero que os guste un montón el vídeo Os recuerdo también para los que acabáis de incorporaros al canal Que tengo otro canal de vlogs, así que si os gustan los vlogs os lo dejo por aquí arriba y en la cajita de info Por si os queréis pasar para... no lesmear Y nada, que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y darle a like si os gusta Vamos a empezar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno y esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya dado ideas para poder combinar el estampado de lunares Y nada, que no olvidéis de suscribiros al canal y así no os perderéis ningún vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!